Hola mis amigos de YouTube ¿Cómo están? Esperamos que todos se encuentren muy bien Hoy venimos con una receta nueva Que es de Una cochinita pevil Bien rica, bien sabrosa, esperamos que les guste Y pura marranés Y vamos A comenzar, ¡vámonos! Para esta cochinita pevil Vamos a ocupar estos ingredientes Es un pedacito de canela Nada más aquí ya se rompió en pedacitos Pero es un pedacito pequeño, como así Es canela mexicana Es una media cucharadita de semilla de cilantro Si se les va un poquito más O poquito menos, no importa Es más o menos al tanteo, pero es como una media cucharadita También media cucharadita de orégano Son como entre 11 A 10 pimientas gordas Y aquí también es Media cucharadita de pimienta negra Media cucharadita de comino Tres clavos de olor Y aquí son como 9 ajos Pueden usar entre 8 a 10 ajos Si no les gusta tanto el ajo Le pueden poner unos 5 más o menos Vamos a ocupar una barrita de achiote Que esta es de 100 gramos Sal Naranja y limón Las cantidades exactas De lo que estamos usando Se las voy a dejar en la pantalla Y en la cajita de descripción también Vamos a comenzar primero con el marinado Y ya que lo tengamos listo Les voy a enseñar la carne Y también las hojas de plátano Que vamos a ocupar Pueden hacer este marinado En una licuadora Pero yo les recomiendo Si tienen un molcajete Que lo utilicen Vamos a comenzar poniendo Todas las especias Aquí dentro del molcajete Mi Alex me va a ayudar Porque esta fuerte Se ocupa fuerza Para moler todo esto Vamos a ponerlo todo dentro Y hay que molerlo muy bien Así es como debe de quedar Bien moledito Ahora le vamos a poner los ajos Pongan de poquito Para que no batallen Y también aquí Vamos a aprovechar Para poner un poquito de sal Pongan de sal al gusto Yo le voy a poner Como unas dos cucharaditas Ahí está Ahora le vamos a poner achote Lo parten en pedacitos Y aquí para ayudarle un poquito Le vamos a poner naranja Les voy a decir Cuánta naranja fue la que le pusimos Ok Aquí llevamos más o menos Como un cuarto Que es una naranja completa Son naranjas grandes Acá tenemos media taza más Acá tenemos otro cuarto más En total Lo que le pusimos Es una taza de jugo de naranja Le quitan las semillas Para que no vayan por ahí Y le vamos a poner Casi media taza De jugo de limón Lo agregamos Y revolvemos todo muy bien Y aquí el marinado Ya está listo Ahora les vamos a mostrar La carne Acá a este lado Tenemos cuatro libras De carne de puerco Es espaldilla Es la carne que utilizamos Para hacer las carnitas Esta carne tiene huesito Tiene un poquito de grasa Pueden utilizar el corte Que más les guste Solamente que tenga grasita Y un poquito de hueso Para que la carne Quede muy rica O también pueden usar Pollos si gustan Y acá a este lado Tenemos las hojas de plátano Que ya se las había mencionado Solamente hay que limpiarlas Bien por los dos lados Con un trapito húmedo Las vamos a poner En el comal caliente Para que se ablanden Y las voy a poner Yo en este recipiente De vidrio Que es para el horno Porque esta cochinita pibil La vamos a hacer En el horno Si gustan También la pueden hacer En la olla de cocción lenta Y yo le voy a poner aquí Dos hojas de plátano Aquí las hojas de plátano Depende del tamaño De tu molde Que vayas a utilizar Ahora vamos a poner La carne Aquí no se grabó Pero tienen que ponerle Un poquito de sal Antes de poner La carne Aquí en el recipiente Antes de poner el marinado Les recomiendo Que le pongan Un poquito de sal extra Porque con la sal Del marinado No va a ser suficiente Así que le ponen Una poquita de sal Y ya que pusimos la carne Vamos a poner El marinado Que le caiga muy bien En el marinado Por todos lados Por toda la carne Le ponen todo el marinado Todo Que no quede nada En el molcajete Le embarran bien Para que la carne Quede bien sabrosa Y esta carne La vamos a dejar Marinando toda la noche En el refri Si no tienen tiempo De dejarla marinar Toda la noche Por lo menos Unas 5 horas En la mañana Ya la hacen en la tarde O como ustedes gusten Pero entre más tiempo Le den Pues más rica va a quedar La vamos a tapar Le voy a poner Un poquito de aluminio Y nos vemos Hasta el siguiente día Ya después de toda la noche Lo primero que vamos a hacer Es precalentar el horno Yo lo puse en 300 Que sea una temperatura Medio bajita Para que la carne Se cocine mejor Y quede bien blandita Así es como quedó El marinado De toda la noche Ahora ya la vamos a meter Al horno Tapamos Y le damos Unas 3 horas En 3 horas La revisamos Y les digo Cómo va Miren Ya después de 3 horas Saqué la carne Para revisarla Y ya se siente blandita Pero no como yo la quiero Yo quiero que quede Bien blandita Así que se esté Deshaciendo Así que la vamos a meter Otra vez al horno Y le vamos a dar Una hora más La de nosotros Se tardó como 4 horas La de ustedes Por si hacen más cantidad Tal vez se tarde más Ya después de las 3 horas La pueden estar chequeando Cómo va Está la carne Que se deshace Yo la voy a pasar aquí A esta olla Y aquí tengo estas hojas Que me sobraron ayer Se las voy a poner aquí Nada más de decoración Y para acompañar Esta cochinita Yo voy a hacer un cortido Con habanero Cebolla morada Y con limón Y orégano y sal Este es el hueso De la carne Ya quedó puro hueso Porque la carne Ya se le cayó Se está cayendo sola ya El caldito que sobra Se lo ponemos acá A la carne Le ponemos orégano Le revolvemos bien Le pueden dejar reposar Unos 15 minutos Por aquí Ya estamos haciendo unos tacos Vamos a acabar los tacos De cuchillita pipil 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 ¿Qué es eso? Pipil Mmm 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 Esto se me queda bonita Nada más que estará No, no es tan bonita No, no es tan bonita ¡Ahí! 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 ya ven la tortillita la manera esta bueno mis amigos esta bien rico los recomiendo, háganlo ya que llegamos al final de este video esperamos que les haya gustado y que se animen a preparar esta cochinita pibil quedo bien rica, la pueden comer en taquitos o acompañarla con arroz y frijoles si ustedes gusten esta para chuparse los dedos pero antes de despedirnos ya saben que vamos a mandar saludos que tenemos bastantes saludos llegó el momento especial saludos para todos el primer saludo es un saludo especial es para la familia Lewandowski espero haberlo dicho bien, no se como se pronuncia nos lo pidió Susan para su esposo Nicolás muchas gracias por vernos y por hacer las recetas de nosotros muchísimas gracias y muchos saludos hasta Rusia saludos el próximo saludo es para Kika Gutiérrez desde Riverside, California saludos saludos el siguiente saludo nos lo pidió la sombra azteca para sus compas el negro y el pachachí y para su hija Yesenia Martínez que cumple años el 21 de marzo muchos saludos y Yesenia muchas felicidades que cumplas muchos años más saludos el próximo saludo es para Arcadio y Rosy Ramírez saludos saludos el próximo saludo lo pidió Saúl Mejía para su esposa y sus hijos Zulema Mejía César Mejía Jesús Darahí Mejía y Adela Mejía y Amy Martínez saludos para toda la familia Tere García pidió saludos para su esposo Flavio Rivera saludos Laura Cisneros pidió saludos para sus tres hijos Jessy, Eli y Cristian de aquí cerquitas de Plano, Texas saludos Patricia Chivarría pidió saludos para sus tesoros Daniel y Javier saludos saludos el próximo saludo nos lo pidió Estefanía Cardoso ella pidió saludos para su niño Isaac que cumple años el 20 de marzo y dice que es super fan de Alex feliz cumpleaños saludos Isaac feliz cumpleaños y que cumplan muchos años más y muchas bendiciones para ti y para tu familia para tu madre y que te diviertas y te cumplan un pastel ajá y una piñata y una piñata con muchos dulces y nos invito cintia Santillán pidió saludos para su familia más carros Santillán desde Tecate, Baja California saludos esto fue todo por hoy esperamos que les haya gustado si eres nuevo por aquí también quiero que te suscribas que quede la campanita denle muchos likes y nos vemos muy 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 pronto con una rica receta adiós adiós